Hola a todas, soy Diana Díaz y te voy a enseñar cómo hacer un pedicure paso a paso. Cuando vas a realizar ese procedimiento a otra persona, entonces necesitas materiales desechables tales como separa dedos, limas, palito de naranjo, algodones y otros que se deben esterilizar previamente como los alicates y el raspacachos. Iniciaremos retirando el esmalte con un algodón y removedor de uñas sin acetona. Continuaremos con el limado de la uña usando una lima desechable de cartón para hacerlo. Llevaremos de lado a lado para bajar el largo de la uña y cuando estemos un poco más cerca empezaremos a limar solo en un solo sentido para evitar que quede enasperito. Ahora aplicaremos un poco de removedor de cutícula y llevaremos a un recipiente con agua tibia, un poco de jabón líquido y bicarbonato. Allí los dejaremos por 3 minutos y procederemos a preparar cutículas. Para hacerlo usaremos un empujador de cutícula llevándola hacia la base de la uña. Recuerda llegar absolutamente a todos los espacios de la uña. Ahora usaremos la otra punta para limpiar la parte interna por debajo de la uña. Con la ayuda de un corta cutícula cortaremos los laterales de la uña de forma recta y retiraremos la piel muerta del área de cutícula, es decir la piel que queda transparente. Es importante que no cortes más de la cuenta para evitar infecciones e inflamaciones. Continuaremos con el dedo gordo del pie, primero limpiando la piel y la suciedad debajo de la uña. También limpiaremos los laterales para preparar el camino al corta cutícula. Cortaremos la uña de forma recta hacia un poco más de la mitad de la uña. Con la misma herramienta jalaremos hacia la parte superior de la uña. Cortaremos y retiraremos toda la piel muerta del área de cutícula alrededor de la uña. Revisaremos con el empujador los laterales para ver si encontramos algún punto de obstrucción. Ser así, como en este caso usaremos un palito de naranjo y empezaremos a llevarlo hacia la parte superior. No debes cortarlo en ningún momento sino irlo subiendo hacia la parte superior hasta lograr tirar de él y sacarlo completamente. Terminaremos el trabajo en esta área retirando los últimos cueritos y palparemos para verificar si está blando o duro. En caso que esté duro significará que todavía quedan residuos por retirar en esta área. Continuaremos con el otro lateral realizando exactamente el mismo proceso. Una vez terminemos con los laterales iremos al área de cutícula para retirar la piel muerta. Y nos aseguraremos de que en ninguna parte de la uña nos quede en cueritos o exceso de piel. En caso de encontrarlos, hablaremos de ellos con la ayuda de un corta cutícula hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. Con el empujador retiraremos la piel muerta que pueda estar pegada a la uña. El siguiente paso será remover las callosidades. Nos ayudaremos en raspa callos e iremos a las paredes con más dureza para retirarlas. Seguiremos con el proceso de esfoliación donde daremos un pequeño masaje sobre la piel para remover las impurezas y relajar el área. Si no tienes un esfoliante y quieres aprender a hacerlo, te dejaré la receta en la cajita de descripción. Una vez terminemos el masaje, lavaremos los pies y retiraremos todo el producto. Ahora secaremos muy bien los pies y prepararemos para el esmaltado. Iniciaremos colocando los separadores de dedos desechables. Es muy importante retirar la grasa de la uña para permitir la adherencia del esmalte. Es por eso que rociaremos alcohol sobre las uñas y la limpiaremos a máxima profundidad. Una vez totalmente seca la uña, aplicaremos una base fortalecedora y procederemos al esmaltar. Aplicaremos dos capas de esmalte de un tono claro. Usaremos un esmalte tiza para realizar la línea del francés. Para la decoración usaremos un pincel liner y pintura acrílica blanca de deco uñas. Este pincel nos permite hacer líneas muy largas ideales para los pies. Realizaremos dos líneas horizontales y entre ellas haremos líneas diagonales formando una malla. Sobre esta malla realizaremos varios arcos pequeños. En la parte interna de cada arco llevaremos líneas del borde exterior hacia el centro. Allí colocaremos un punto y llenaremos la parte exterior de los arcos con diferentes lunares. En los demás dedos realizaremos una línea adicional para complementar el francés. Para el proceso determinado aplicaremos el top coat y aplicaremos aceite de cutícula alrededor para suavizar la piel y dejarla más hidratada. Y listo, ya tenemos una pedicura impecable y un diseño hermoso. Quiero agradecerle a Astrid Incapié, manicurista de deco uñas spa, por ayudarme a mostrarles este paso a paso. Espero les haya gustado y se suscriban a mi canal para ver más videos tutoriales. También las invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Bye